El presidente comunal de las etapas 1, 2 y 3 de Villas de Granada destacó la descentralización de las dependencias que integran la administración y el compromiso con todos los asistentes y sus comunidades. Vemos juicioso a nuestra administración, pendiente y trabajando en pro de la comunidad. Entonces, agradecerle al alcalde municipal por esta bienvenida al barrio y gracias a todas las cosas que han de venir para nuestro barrio. Ahorita iremos a tratar temas de obras que se irán a realizar en nuestros barrios de unas obras que están para realizarse. También vemos la empresa de servicios públicos también tomando las situaciones, las quejas, los reclamos de todos, de fugas, de alcantarillados. También vemos a la S municipal, vemos al secretario de la Casa de la Cultura, vemos a todas las secretarías haciendo presencia en nuestro barrio. El secretario de Agropecuaria y Medio Ambiente Granadino entregó parte de la vinculación de su dependencia al Consejo Comunal. Este Consejo Comunitario, la Secretaría de Agropecuaria y Medio Ambiente ha querido mostrar parte de su trabajo. Tenemos un video institucional que se está presentando constantemente aquí en La Carpa Nuestra. Además de eso, estamos haciendo una jornada de esterilización y vermifugación de perros y gatos. Los que estaban interesados o estén interesados, pues ahí se está haciendo esa jornada. Vamos a estar más o menos hasta las 2 de la tarde en ese tema. Algunos líderes comunales y personas que estuvieron presentes se mostraron complacidos por la actividad realizada. Es excelente lo que se viene realizando en estos consejos comunales, pues donde se pueden tocar los temas que atañen a la comunidad en los diferentes barrios. Y esto pues es muy bueno porque integra a la gente de los barrios. Muy rico, está regio, está de primera, mejor dicho, una buena actividad que hicieron hoy para toda Villa de Granada, porque de todos los barrios, porque hay de muchos barrios de Granada. Está muy bien, ojalá sigan haciendo más seguido estas actividades que son muy buenas para la comunidad.